Bueno buenos días para todos. Bienvenidos a otro vídeo más. Estamos comenzando un nuevo día y está muy rico. A mí me gusta porque le venía diciendo a Cata en el carro. Que pues qué rico, no hay calor. Bueno el lobo si no dan ganas de salir, pero la cosa es zapatilla. Ay de veras. Vean cómo está el lobo. Mira estoy viendo Cata que va a necesitar sus botas. El tío también. También. Yo iba a traer mis tenis, pero como los tenis en una pequeña pocita de agua y se le mojan los pies a uno. Entonces tienen cuidado para no pararse en las pozas de agua, si no ya con los pies mojados da frío. Y se arruina el pie andar todo el día. No tengo botas en mi casa. ¿Qué tal? Se presta un parito por aquí. Así que pues bienvenidos a un vídeo más y pues es una alegría para mí estar viniendo a visitar un poco más más seguido. La casa de Imelda y su familia. Mamá Julia, su esposo Pedro. Vieran ustedes que les soy sincero. Yo a veces pensaba en que... Bueno, ellos van a estar grabando ahí. Miren cómo se mira la casa y toda malita pues en mal estado. Pero nunca pensé que iba a impactar bastante con las ayudas. Aunque vistas no tiene mucho este caso. Pero yo siento que a medida de que ustedes vayan viendo los vídeos pues como que se van a ir encariñando con él. Sí. ¿O qué piensan ustedes? Sí, porque de la noche a la mañana no le vamos a caer bien a las personas también, ¿verdad? Y a veces porque dicen que están muy apagados los vídeos, pero... En realidad a veces no sabemos ni cómo quedar bien. De una u otra manera siempre metemos las patas, ¿verdad? Pero ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Y primero Dios pues que suban las vistas porque así hemos visto nosotros también, ¿verdad? Que tiene... están muy bajas pues y... y hoy en la mañana pues hasta me asusté, ¿verdad? Porque si no... porque ahora que si los vídeos no tienen vista, yo creo que usted ya no va a poder como pagarnos, que ya no va a tener como pagarnos porque por medio de las vistas que están en nosotros. Bueno, yo... vieran que... por eso no se preocupen. Yo siempre... no es la primera vez, ya tenemos años de estar en esto y hubo un tiempo que... que pues definitivamente yo no ganaba nada, yo apenas ganaba... bueno les voy a revelar ese secreto ahí. Yo apenas ganaba 800 dólares al mes. Imaginen 800 dólares si YouTube a nosotros nos lo paga el... el dólar a 5.65, a 5.70 cuando más. Si lo multiplicamos por 800, estamos hablando que es un poquito más de 4.000 quetzales al mes. Bueno, eso fue hace como 3 años atrás o 4 años. Y yo en ese tiempo tenía 3 muchachos también con nosotros. Y yo le decía a Mari, ¿qué hacemos? No tenemos para pagarlos a ellos. Y ustedes saben, va, que el que trabaja es porque también tiene necesidad. Y algo así... me he caracterizado yo y Mari es que no le quedamos debiendo a nadie. Aunque nos quede poquito, le decía yo a ella, pero... pero ellos tienen que tener su sueldo. Y no ganamos nada, les soy sincero, porque imagínense... pagábamos, no me acuerdo si... si 400 a la semana cada uno. Al mes son... son cuántos? 1.600. Y eran 3. Eran 3.000, 4.200. Y ganábamos un poquito más de 4.000 nosotros. Ahí, dios mío, miren ustedes que... En una de esas, que los muchachos pues... ya no quisieron seguir, que se desesperaron porque no habían vista y todo. Pero... dijeron, bueno, mejor Pablo ya no vamos a seguir porque ya no hay vistas y nadie nos quiere. Bueno, yo por una parte me puse triste, va, porque ya me había encariñado con ellos también. Pero... No... ¿Qué podía hacer? También no lo podía tener ahí sin pagarles, verdad. Pero... Yo siempre los mantenía, siempre los motivábamos, verdad. Y le decía a Mari, bueno, eso yo le agradezco a Mari siempre porque... ella siempre ha estado en las buenas y en las malas. Y... por eso dicen, va, que... solo la mujer de uno... está en las buenas y en las malas. Otra mujer solo va a estar en las buenas y en las malas se va. Y decíamos nosotros, un día Mari vamos a salir adelante. Sí, es cierto, no es cierto. Nos quedamos solos. Y hoy, pues... estamos bien, yo digo, estamos bien. Sí, las vistas están un poco bajas. Pero... a medida que pasan los días, los videos siguen subiendo. Yo reconozco que nuestro público es... son personas que trabajan demasiado. Algunas dicen... estaba platicando con mi hermana Rebeca. Y dice, hermana Rebeca, yo trabajo... todos los días... doce horas, imagínense. Entra a las seis, creo yo, y sale a las seis. Entonces ella ya llega a su apartamento, a su casa cansada. Sí. Quizás con su vista agotada, porque dice que es todo el día parada. Imagínense. Entonces ella dice, yo veo los videos cuando descanso. Entonces por eso a veces miramos que los videos están pocos en vistas. Pero tres días después... los videos llegaron a su nivel otra vez de cinco o seis mil vistas. Y tal vez eso, ha visto Cata, sea desesperado. Quizás Pablo nos va a decir hasta aquí nomás, mucha, porque no hay vistas. Pero no. Yo creo que... Estamos bien como estamos. Tampoco quiere decir que seamos conformistas. Dios nos va a bendecir más adelante. Y si un día vamos a estar mejor, pues gracias a Dios. Pero no se preocupen. Todo va bien. Y nada más, como les digo yo, hay que echarle ganas al trabajo. Hoy estuvimos platicando ahí con todos. No lo grabamos, pero... El día de ayer yo... Yo tenía que salir a otro lado y los puse a prueba. Y les dije, bueno, mañana ustedes... Son cuatro, David, Cata, Corina y el tío. Tres ideas cada uno, les dije yo. Y eso va a ser los videos que vamos a grabar, porque hoy no vamos a salir a entregar ayuda, porque está lloviendo demasiado. Y la sorpresa fue... Que no hallaban ni que hacer. Entonces Cata fue la primera que tomó la iniciativa y yo la felicito porque incluso lo dije, se acuerdan que lo dije en un mensajito. Que ella hizo lo que tenía que hacer y al final los cuatro lo lograron. Pero estaban entre que sí, que no, que usted tiene que ir y si no va usted. Y como les digo yo a ellos, no todo el tiempo estar yo con ellos, porque se supone que... Que si tengo gente trabajando conmigo es para que vayan conmigo o sin mí. Pero ya ellos ya conocen, ustedes ya conocen el camino, ya conocen todos los casos, ya llevan como mes y medio de estar acá. Pues yo confío ya en ellos, verdad, para que ellos hagan o vayan donde tienen que ir. Pero... Lo lograron. Y fue la primera vez que los puse así a que ellos pusieran sus propias ideas. Y pues, ¿cómo se sentió ayer? Bueno, pues al principio, como le digo, a veces... O sea, como lo hemos dicho, a veces tenemos discusiones de siempre grupo, ¿verdad? Porque uno dice una cosa y el otro no está con fome y el otro dice otra cosa. Y así estábamos ayer, ¿verdad? Pero como digo, somos un grupo y todos tenemos que estar de acuerdo para que todo marche bien, ¿verdad? Pero si estamos inconformes, o sea, las cosas no van a salir bien. Pero gracias a Dios, o sea, sí. Y ya después le fuimos agarrando el modo y terminamos tranquilos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque es la primera vez que nosotros nos encargamos de ese video. A ver cómo van a estar también. Bueno, ella decía, tenemos discusiones, ¿cómo se dice? Discusiones, dijo. Ajá. O sea que, ¿cómo le dijera yo a veces...? Uno opina algo y el otro dice que si no. El otro opina y dice que si no. Estamos inconformes en nuestras opiniones. O sea que no se ponen de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. Al final, dice uno, va, está bueno pues, pero como que no estamos de acuerdo todo. Ajá. Pero yo creo que... ¿Qué podríamos hacer en ese caso? ¿Dejar un líder? O una líder. Ah, es por gusto, porque se acuerda lo que le dijo usted al tío, pues mira, el tío no ha cumplido con eso también. Ah, ¿qué pasó tío? Ya di mi acuerdo, ¿qué me dijo el malo Pablo? Ja, 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 ja. Ya yo, entonces yo creo que ya andamos así, solo los cuatro. Yo creo, yo siento puede que... Que no funciona. Que no funciona. O sea, usted tantea que andando ustedes cuatro no van a acoplarse, ¿no? No, yo creo y siento que no, porque... Bueno, al menos yo, no sé si usted se ha dado cuenta, pero usted me dice, mira, este loco, o sea, yo trato la manera de hacerlo lo más bueno que se pueda. Pero... No sé, quizá los otros no estén de acuerdo y dicen, no, es que esto no, y entonces ahí es donde uno comienza. Yo por eso a veces cuando andamos los cuatro, yo casi no opino, porque mi opinión no vale para ellos. Ay, ¿cuál es? Ajá. Pero como le digo yo también a ella, tampoco, porque no vale, no va a opinar nada. Tiene que opinar, aunque no lo agarre nadie, pero usted opine. Lo que pasa es que hay algo también, cuando uno opina y no lo dejan opinar, como que uno baja la guardia también. Es cierto. Porque uno dice, ¿por qué voy a hablar si no toman en cuenta? Y como que uno se siente mal. Sí, hemos notado eso, que incluso hemos visto que entre Corina y Cata como que hay un poquito de... Incluso las personas lo han notado, yo no sé, va, porque yo no me he dado cuenta, va, ustedes andan solos a veces. Pero estaba viendo un video, unos comentarios en un video que grabamos allá por donde doña Madeline. Y dicen las personas que Cata le hicieron malas miradas a Corina. Y yo no sé, yo no me di cuenta, no sé, tío. Bueno. 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 Bueno.